Sí, bueno, buenos días. La verdad, sabemos que es un partido bastante importante para nuestras aspiraciones. Si queremos ser campeones, tenemos que pasar el primer obstáculo, que es ver este link, que lo hemos estudiado a la perfección, y bueno, sabemos que la situación de las pruebas, primero Dios, ojalá que la mayoría se haya recuperado en forma positiva para tener un plantel bastante de donde se pueda escoger para enfrentar este partido que es tan importante para nosotros. Hola Oscar, soy Arch Bell de CONCACAF.com. Mi pregunta es este, ¿cuánto les motiva a ustedes para ser el primer equipo que gana la Liga de CONCACAF dos veces, para ser el primer equipo para ser dos veces campeón de la Liga de CONCACAF? ¿Les motiva eso a ustedes? Sí, claro, nos motiva a volver a repetir lo que hicimos años anteriores. Sabemos que nosotros tenemos esa aspiración, si estamos en este torneo es porque queremos y aspiramos a ganarlo. Sabemos que hay muy buenos equipos donde si nosotros queremos llegar a esa ansiedad final y ganarla, tenemos que pasar el primer obstáculo que va a ser muy duro como el Real Esteliz. Sabemos que es un equipo bastante fuerte en la Liga Nicaragüense. Y bueno, lo importante es que nosotros ya aprendimos de los errores como, por ejemplo, del Waterhouse que nos quedamos eliminados. Entonces, de esos errores aprendemos y esperamos ese campeonato. Oscar, cuando uno determina lo que significa el herediano actualmente y por lo que se está viviendo con todo el centenario y lo que ustedes planean para el club, ¿cuán importante también se vuelve tener esta misma participación a nivel internacional como ustedes ya lo venían teniendo? Usted siempre ha mantenido la idea que a este grupo consolidado de jugadores le gusta romper mitos. O sea, ya rompieron el mito de ganar un torneo internacional y ahora están a las puertas de competir contra otro. En el seno del camerino, Oscar, ¿cómo priorizan esto mismo? O sea, seguir marcando una época como ustedes mismos lo han hecho y específicamente vos que comandaste esa era principal en el herediano a partir del 2012. Muchas gracias. Sí, bueno, la verdad, nosotros estamos conscientes de que es un torneo bastante importante del área, donde sí hemos mostrado ya, le hemos dado respeto a la institución la cual se merece. Siempre hemos hecho muy buenos papeles en CONCACAF y esperamos en Dios que esa no sea la sección. En el camerino estamos conscientes de que nos jugamos un semestre bastante importante, donde jugamos tanto el torneo local y el torneo de la liga CONCACAF, donde para nosotros es sumamente importante. Como dijo su colega, nos motiva a volver a repetir lo que ya hicimos en el 2018. Entonces, como te digo, lo importante es que el equipo está comprometrado, la experiencia, sabemos que en esos partidos puede ayudar y, bueno, si queremos conversar con el pie derecho, será mañana contra un equipo bastante bien, que juega bien al fútbol, como se le hace bien. Jafet, no sé si ya tiene conocimiento en lo absoluto de con cuántos jugadores no va a poder contar, también aparte del cuerpo técnico, quiénes van a poder estar, quiénes no. Y, Jafet, también cómo afronta ya el equipo volver a jugar internacionalmente. Gracias. Pues muy contento de volver a un torneo donde Herediano se siente cómodo, donde Herediano no ha faltado y donde somos parte de este torneo. Pero, dichosamente, estamos ahí y estamos muy felices de volver a participar en este torneo. Jafet, le preguntaba ahora a Óscar Esteban Granados que cuánto pudo haber servido volver a la competencia con dos partidos exigentes, como fue ir a jugar a Alfello Mesa y jugar ahora con Zapriza para enfrentar un partido de CONCACAF, que como está ahora el formato es todo o nada. Entonces, ¿cuánto le podría beneficiar a ustedes eso, en esa búsqueda de volver a tener competencia? Buenos días, Fabián. La verdad es que lo que hemos aprovechado de estos dos partidos es para intentar ganar ese ritmo de competencia que perdimos durante 17 días. Cuando estábamos encontrando esa fórmula, esta situación nos beneficia muchísimo para seguir en este ritmo de competencia y, obviamente, pensar en tomar a todo el equipo en cuenta, creo que eso es determinante. Han sido dos partidos muy buenos, muy bravos, donde a marchas forzadas y con dos entrenamientos tácticos le hemos hecho frente. Así que nos parece muy bien, nos viene muy bien, perdón, el partido como tal. Aprovechando que está por acá, me gustaría realizarle dos consultas muy breves. Jafet, usted es un entrenador y usted ha estado en momentos importantes del herediano, pero ahora también está quizá en uno de los más relevantes, que es lo del centenario. Jafet, ¿para usted qué significaría poder quedar campeón, como ya lo hizo anteriormente, con el herediano en esta competencia, pero en este año tan especial para la afición roja y amarilla? Y también, Jafet, ¿sería un envión importante andar bien en este torneo para luchar precisamente por ese envión anímico que le pueda dar al equipo la competición e ir por el campeonato local? Muchas gracias. Gracias, Keish. La verdad es que el torneo como tal nos viste, nos gusta, y claro que en todos los torneos donde participa el cruz periano la exigencia es máxima, así que este no va a ser la excepción. El envión está, hemos pasado situaciones adversas muy duras, estamos juntos, estamos unidos y sabemos lo que queremos. Con el tema del centenario, indudablemente, pues ganar un título siempre es lindo, pero con el centenario más, y eso nos hace pensar y nos hace disfrutar de que tenemos una gran oportunidad que no tuvieron muchas personas de estar acá y que pasaron por el herediano, que es estar presente, primero Dios, en este centenario, y qué mejor hacerlo de buscando obligatoriamente, pero responsablemente, y sobre todo disfrutando, pues buscar ese título. Me gustaría conocer un poquito del rival que ha estudiado, que hay que cuidar, ¿cuáles pueden ser las fortalezas del Real Estelín? Saludos, Jafet. Saludos, Wender. Un placer. Es un equipo que se para bien, es un equipo fuerte, es un equipo que tiene talento, tiene jugadores de bastante calidad, es un equipo que va a venir a jugar con su línea de 5, con 5, con 2 contenciones y 3 puntas, donde tiene referentes como Rosas, Barrera, de referente, el colombiano, entonces tenemos que tener mucho cuidado, es un equipo al cual respetamos, un equipo grande, un equipo con historia, con tradición futbolística, que lo hemos estudiado muchísimo y que sabemos que tiene gente de calidad individual.